¿Sabías que la orina de este animal huele a palomitas de maíz con mantequilla? Se llama vinturón o manturón y parece una especie de oso gato nocturno. Número 2. Existen los tiburones de dos cabezas, se llaman tiburones bicéfalos. Hay una razón por la que no podemos ver a muchos tiburones bicéfalos nadando por ahí. Ellos son una presa fácil, así que terminan siendo alimento de otros. Ellos tienen muchos problemas para nadar y probablemente para digerir sus alimentos. Según los científicos, esto se debe a algo meramente genético. Número 3. Los canguros pueden saltar más de 8 metros en un solo salto. Además, son muy rápidos. Son capaces de alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Número 4. Los osos polares son capaces de correr tan rápido como los caballos. Cuando aceleran, los osos polares pueden correr a 40 kilómetros por hora, que es la velocidad más baja que alcanzan los caballos al trote. Dado su gran tamaño, los osos polares invierten una gran cantidad de energía cuando corren.